He quedado dormida. Ay, tengo que hacer el desayuno. Ay, Dios mío. Ay, este tiranero aquí. Hombre. Ok. Ay, ¿qué les voy a dar a estos niños? Ya me cogió el día. Bueno, les voy a hacer unos... ¿Cómo es que se llama? Brijolitos parados. Huevos revueltos. Y crema. Ok. Y atol de elote. Rapidito. Ay, Dios. Se me pasa por dormirme un poquito más de la hora. Ya se me pasa todo. Niños. Ya está el desayuno. Ay, apúrense que se van a atrasar del bus. Ay, Dios mío, mis niños. Ok, siéntense, siéntense ya. Ya les voy a servir el desayuno. Ay, mis niños. Vamos, tienen que desayunar. Ok, para comer frijoles con huevitos y crema. No queremos eso. Pero no queremos eso. Yo quiero los con pollo, por favor. Ay, estos niños. Se están olvidando de comer frijoles, mis niños. No hay más. Eso es todo. Si se portan bien, al regreso de la escuela, yo les voy a dar el arroz con pollo, ok. Pero ahora se van a comer lo que hay, ok. Ay, niños. Denle, coman mientras yo les ha listo. Ay, Dios mío, estos niños. Vamos. Ok. Sigan, sigan comiendo. Rápido. Rápido, rápido. Ay, estos colochos. Ay, mi niña. Ay, mi colochita. Ay, qué lindo. Ok. Ay, sí, salieron a mí. Ay, mi niño, tú. Ay. Ya. Están bien los zapatos. Ay, con los mismos zapatos estos niños todo el tiempo. Bueno, no importa. Ya, niños, váyanse. Váyanse que se van a atrasar del bus. Vayan, vayan. Vayan. Vayan que se van a atrasar del bus. No, ven. Ay, Pedrito, cuida la colochita, la más pequeña. Que se suba al bus, por favor. No te olvides. Ay, vayan, niños. Ay, estos niños. Me tienen loca a la mañana. Ay, ¿y ahora? Ay, no, el desayuno para el ponchito. ¿Qué les voy a hacer? Ay, no, y el lunch. Liga, amiga. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, ponchito? Mis zapatos. Ahí, debajo de la cama, hombre. Ya, 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 ya. Ay, Dios. Ay, no. Este ponchito come tantas tortillas. Cuéntalo. Ya, ya. Ya lo oí. Ya. Sí. Ya. Entonces, saliste, está rápido. Mi camisa. Ahí, ahí. Detrás de la... Detrás de la puerta. Donde siempre. Ay, señor. Ni modo. Por más que doblo rodillas. Este ponchito tonto. ¿Voy a la mano? Ay, qué bueno. Ya encontré. Ya, por fin. Ya, ya, ya. Ya me entró la tarde. Ya, pues. El sombrero. En el gancho que está... El gancho de la escoba. Donde siempre, hombre. No, no. Ahí están las tortillas. Sí, les encontré. Pues ya me entró la tarde. Conchito. Ahí van sus diez tortillas con queso. Ay, voy a llevar. Y tiene... Ay, el agua, el agua. Ay, chico. Qué agua. Hombre, el agua. Huesco. Este calor perro que hace ahora. Ay, la, 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 la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Al fin, sola. Ay, no. Pero tengo que arreglar la casa. Ay, y, ay, no. Y repasar la alabanza para la tarde. Ay, qué hago. Ya sé. Voy a matar dos pájaros de un tiro. Ay, ay, ay. Ay, tengo que arreglar la casa y la alabanza. Ay, ay, ay. Vecina. Vecina. Buenos días, vecina. ¿Cómo estás? Ay, vecina. ¿Qué pasa, vecina? A ver, no me voy a contarle algo. Pero aparte de su música. Vecina, me voy a contarle que la receta que me dio ayer se me quemó. Eso no me funcionó. Ay, no. El arroz está pegado, negro. Esta receta que le di nunca falla, vecina. No, vecina. La hice exactamente como usted me dijo. Dos tazas de arroz y una taza de agua. Ay, no. Eran dos de agua y una de arroz y mi vecina. Ay, no. Mire, chencho. Ya vi mucho. Qué pasó, chencho. Me poní unos frijoles. Ay, Dios. Ay, vecina. No sé qué era lo que estaba ahí en la olla. Chencho, te dije que no te comieras nada. Eso está quemado. No sirve. Ay, vecina. Vecina, ahora quédate. Vaya, vaya. Vamos a la casa. Te dije que no te comieras nada. Pobre vecina con este niño. Ay, pobre. Ya van a venir los niños. Tengo que preparar la cena nuevamente. Mi día es tan difícil. Ay, el pollo. Les ofrecí el pollo. Ay, sí. Mira qué bravo es el pollo. Ay, mis niños. Ya vienen de la escuela. Qué lindos. Cómo les fue. Cómo les fue, mis hijitos. Ay, qué lindos. También. ¿Alguien le traigo a ella? ¿Quién? Ay, no. No tú. ¿Cómo que están peleando entre hermanos ustedes ya? No. Recuerden lo que estamos estudiando en la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo no sé. Ay, igualitos a su panchita. Mire, mire. La palabra del Señor dice que no hay que pelearse entre hermanos y no amarse y perdonarse. Y también tienen que poner atención. ¿Qué hacen en la escuela dominical? ¿Cómo les enseñan los maestros? Solo leer biblia nomás. Hermana Frances siempre les está ahí diciendo las cosas. En la escuelita dominical tienen que aprender a amarse entre hermanos y perdonarse. ¿Ok? También comemos. O sea, ya, vamos a comer, pero primero se van a lavar las manos, ¿ok? Váyanse a lavar las manos todos y ya, ahí sí, van a comer. Ya me falta solo un poquito. Ay, mi niña, siempre peleando. Tengo hermanos, bien, bien. Vecina, vecina. Ay, vecina. Tengo mi hijo con dolor de estómago. ¿Usted tiene algo que me pueda dar? Es que no tengo nada en mi casa. Usted con tantos niños que tiene aquí, me imagino que debe tener... Ay, no, sí, la farmacia completa, vecina. Mire, esta le da dos. Solamente dos. ¿Cara cuánto tiempo? No aguanto la estómago. Ah, sí, no le voy a dar todo. Ay, mire, el chancho, también no hay queso. Ya no aguanto. Toma, toma pastilla para que... Toma, te tengo un vecino. Yo no creo que sea lo que tengo, pero ya no aguanto la estómago. Toma. Pero yo no quiero vecina. Sí, toma una. Bueno, dos. Pero no quiero. Tómatela. Toma, vecina, ¿cómo es madre, Prima Riza? Yo con tanto ya gasto experiencia, pero pobre mi vecina, yo le tengo tanto. Me da pena, pero voy a orar por ella para que Chencho se sale. Ay, no. Me vayas solo las tortillas. Ay, las tortillas. Ay, aquí está. Ay, esta masa justo ahora. Esta masa me salió seca. ¿Cómo es esto? Ya llegué. ¡Hogar dulce, hogar! ¿Cómo le fue, Conchito? De mi sofá. ¿Se acomo todas las tortillas? Traigo apre. Ay, como siempre. Ya me faltan solo las tortillas. Chequea a los niños que se laven las manos y tú también, hábate, lávate todo. Me faltan las tortillas. Ay, si me duele el estómago. Te dije que no saliera. Que no puedes salir así. ¿Eh? Vamos. Regresa a la casa. No puedes estar en la calle con eso. Pero por qué. Vámonos. No, 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 no. Regresa. Ay, ya casi están todas las tortillas. Ay, justo ahora. Esta masa nos... Bueno. Ya. Ay, Dios. Bueno. Bueno, claro. Duras esas tortillas. No sé si se van a comer, pero... Ay, no. Ay, estoy tan cansada. Ay, he tenido un día bien difícil. Como todos los días, ¿no? Las madres, pues. No descansamos. Ay, estoy tan cansada. Pero todavía tengo que devorar todo este montón de ropa. Ay, no lo puedo dejar para mañana. Ay, lo tengo que hacer ahora, Señor. Dame fuerzas. Ay, tanto que tengo que hacer. Y a todos se fueron a dormir. Y a todos se fueron a dormir. Ay, pero yo no puedo. Tengo que avanzar con este. Ay, Señor. Ay, y ahora el día de... Era el día de la madre. Ay, nadie se acordó de mí. Ni mis hijos, ni mi esposo. Ay, nadie se acordó. Con tanto que hacer, no... Ay, no me había acordado tampoco. Pero no importa. Igual los amo. Son esa familia que Dios me ha dado. Igual los quiero. Pero no me puedo ir a dormir sin antes hacer una oración por ellos. Para que el Señor les bendiga. Para que el Señor les guarde. La familia es lo más lindo que Dios me ha dado. Eso es lo más importante. Y a los demás, ya es secundario. Voy a orar. Ay. Amado Señor, te doy gracias por mis hijos. Señor, gracias porque les has cuidado. Son una bendición para mi vida. Yo te doy gracias, Señor. Porque cada día, Señor, mi Dios, son ese motor, la fuerza que Tú me das. Aunque esté cansada, Señor. Ellos son la alegría, Señor, por la que me levanto cada día. ¡Feliz Día de los Males! Ay, se acordaron de mí. Ay, mis hijos, pensé que se habían olvidado. ¡Qué lindos! ¡Ay, gracias, Monchito! ¡Ay, qué lindo! Y yo que estaba triste que se habían olvidado de mí. Miren, qué lindos que son. Gracias. ¡Feliz Día de los Males! ¡Feliz Día de los Males! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Gracias!